Muy buenas chicos, chicas, pequeños, grandes, adultos, chaparros de todas las edades, bienvenidos a mi canal Y pues espero que se estén divirtiendo mucho con mis vídeos Si te gustan los vídeos no olvides darle manito arriba, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones Y comentar, porque de esta manera me estás ayudando mucho Es para mi un placer darles la bienvenida a mi canal de Vlog Hat Espero que tengas a mano tus palomitas de maíz, tu refresco y que estés bien cómodo en tu sillón O si no en tu camita bien arropado O si no que, bueno, que al menos tengas compañía, ¿no? Para poder ver este vídeo Ya sea la compañía de tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana, en fin, etc, que se yo Vamos a comenzar con esta partida Eh, oye, siento que me siento muy guapo el día de hoy Tengo un bigotazo que... No sé por qué hablo como un español, carajo Pero... Vamos a seguirle Vale, ohm... Está maciza la canción La, 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 la... La, 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 la... Con la dióscana Carajo Siento que de hermosura Me está haciendo sudar Ok Vamos en el pinche avioncito Vamos, no te trabes Joder Ok, ¿dónde vamos a aterrizar? No lo sé, esta vez ¿Dónde vamos a aterrizar? Siempre aterrizo en un pueblito Lejano Donde, pues, pueda tomar algunas armas Pero aquí no veo Ni pío Ok, vamos a aterrizar aquí Vamos a ir para allá Nos vamos a ir para allá Para acá, para acá, para allá Para acá, para acá, para allá Para acá, para acá, para allá Para acá, para allá Vamos a ver, vamos a ver Qué tal nos va en esta ocasión Caramba Porque, la verdad La vez pasada Tuve un éxito rotundo Donde, pues, fui el único sobreviviente Pero ahorita, en esta ocasión No creo que sobreviva Porque, pues, no sé Caramba, salta Necio Ok, armas Vamos a ver Por aquí Qué llamamos Joder Escucho pasos Hay que apresurarme Porque Ya escucho pasos De De Vamos, vamos, vamos Apresúrate No te traves No te traves No te traves Vamos, no te traves Y esto ¿Qué coño será esto? No sé Qué coño sea Pero Al igual Lo Lo agarro todo Vamos Ok. Que lejos no te daño los cojones y que no me sirve mucho para jugar este bendito juego. Estoy sin el chalequito y no creo que sobreviva mucho. Creo que me van a dar de baja. A la primera, caramba. Vamos a ver por aquí que hay. Chalequito, chalequito. Vamos a ver. La ho sube. Chalequito. 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 ¡Mierda! ¿Dónde te fuiste, caramba? Ok, está bien. ¿Dónde te fuiste, caramba? 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 Ahí está. Ya lo oí. Ya va. Ya va. Ya va. Ah, bueno. Ahora, démosle like. No puede matar ni uno carajo. No puede matar ni uno carajo. Bueno... No duró mucho. Felicidades Gabo1230955UV Bueno, no sé qué nombre será ese, pero Hay que felicitarlo, ¿no? Solo quedan cuatro vivos, nada más. Gracias. 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 Ok, no sé lo que estará tratando de hacer, pero Va a ser exposición. ok ya no Guapo, ahí ya ve el perro Ximena Ximena50 Bueno, vamos a darle like Ya lo quedan dos Vamos a ver Vamos a ver si sobrevive Ximena Bueno, sobrevivió ¡Felicidades Ximena!